Bueno, antes que nada, muchas felicidades, muchas bendiciones. No es la primera vez que haces esta muestra, no es la primera vez que vengo a acompañarlo. Mucho orgullo que nuestra gente, que desde el diario empezó, se enamoró de la fotografía, nos permitió tener quizás las mejores fotos en los medios. Gracias, Dios. La verdad, Ramón, que hoy el diario Papel está pidiendo cancha, ¿verdad? Para otras plataformas y bueno, ustedes saben que el diario La Mañana le está poniendo mucho empeño, mucho afán en eso, pero esta fotografía que estamos viendo de él, la verdad que es soñada. Así que yo acompaño a Ramón con muchísimo orgullo, le deseo lo mejor, que de verdad pueda seguir una carrera en todo esto, Ramón. Qué mejor que haya sido empezando desde la casa del diario La Mañana, que hace ya más de 20. 40 años. 40 años, por favor. Bueno, 40 años. 40 años en el diario La Mañana. Así que bueno, muy orgullosa, muy orgullosa. Somos compañeros de trabajo, así que bueno, lo menos que puedo hacer es estar acompañándolo. Bueno, Ramón, ¿qué sentís? Sí, la verdad que es una profunda emoción, una alegría. Y la muestra, como decía hoy, es el llegar a esto, es la culminación de un trabajo, ¿no es cierto? Hecho con mucha pasión, con mucho cariño y con mucho respeto a todo lo que uno hace. O sea, hacerlo responsablemente y mostrar un producto, o el fruto de una pasión, como lo llamo yo. Es una satisfacción enorme saber que uno está colaborando, poniendo un granito de arena para que se conozca lo nuestro, para que se conozca, en este caso, como es el bañado de la estrella, que en eso consiste la muestra. Mostrar el bañado de la estrella en todo su esplendor, en toda su riqueza natural, y que el formoseño sepa que esto es nuestro y crear conciencia para que de una vez por todas se valore lo nuestro. Invitamos a todos los formoseños, a muchas personas que nos visitan, que están visitando Formosa también, a descubrir muchos, a apreciar otros, a redescubrir, a valorar aún más lo que es el bañado de la estrella, a través de las fotografías de un profesional muy prestigioso de la provincia de Formosa, Ramón Maldonado, una persona con mucha experiencia, conocedor, como pocos, de la geografía, de la flora, fauna, y de los cambios que experimentó la provincia de Formosa en los últimos años. Eso es lo que vemos retratado acá y es el gran aporte que nos hace Ramón.